Nos vamos a otra información, la hermandad infantil del Señor de los Milagros participó el domingo en la tradicional misa ofrecida en honor al Cristo Moreno. El Obispo Auxiliar de Lima, Monseñor Adriano Tomasi, celebró esta Eucaristía. El Obispo Auxiliar de Lima, Monseñor Adriano Tomasi, celebró la misa dominical en la Basílica Catedral de Lima. Durante su homilía, el prelado felicitó a la hermandad del Señor de los Milagros por transmitir la fe a los más pequeños. Agradezco esta labor de formación y de preparación de niños y jóvenes para que en el futuro sean una hermandad fuerte y digna del Señor de los Milagros. De esta manera, Monseñor Adriano Tomasi manifestó a los fieles que una fe sin obras es una fe muerta. Relacionado con cuanto hemos venido diciendo, podríamos decir que si el cristiano no testimonia su fe en Cristo, aceptando llevar con él su cruz, esa fe es vana. Al finalizar, el Obispo Auxiliar de Lima dijo que a pesar de nuestros sufrimientos, debemos poner la mirada en Dios. Manuel Orrillo Peña, mayordomo de la hermandad del Señor de los Milagros, participó en la misa. La hermandad infantil se reúne el segundo domingo de septiembre en este recinto eclesial como parte de la preparación al mes morado.